Amados de Cristo Jesús, yo le bendiga grandemente a todos. Estamos hablando de un día más de mi... De victoria. Estamos en el Instituto Pastoral. Estamos en el Instituto Pastoral con los pastores Hugo Valdés, Pastor Francisco El Tamón y Pastor Inés. Hago una entrevista, un pequeño saludo de mi persona sobre mi día. Gracias a Dios, al Dios Todopoderoso, al Creador, al Libertador, al Sanador, Padre y Hijo Espíritu Santo, uno solo. Ese gran poder, ese gran amor que has recibido por fe, por fe y por fe, hoy, mañana y siempre, hijos del Altísimo hermano nuestro, la bendición que Dios Padre te da en el nombre de Jesús, Hijo amado. Porque está escrito, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre lo dará. Pues, Padre, según tu palabra, me ciño y obedezco, Señor, lo que me pusiste. Y por fe, Padre, bendícelo a mi hermano hoy y el tiempo que tú desees, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. José Antonio, José Antonio, feliz día. José Antonio, un abrazo grande e inmenso en el amor de Jesús. Que Dios te guarde, te proteja y te bendiga. Amén. Dios me los bendiga. A todos. Le damos las gracias a Jesús de Nazaret, que nos ha hecho más que vencedores. En medio de tus adversidades, en medio de tus pruebas, en medio de todo lo que tú conoces, Dios te dice, yo te voy a poner en un lugar extraordinario. Porque cuando tú reconoces que Jesucristo dio su vida. Aleluya. Y se hizo pobre para el Espíritu Santo en todo. Y dice su palabra, no lo digo yo. Por eso, ahora le creemos al que es dueño de todo. Al que vive, al que está vivo, al que reina. Hasta tu vida. Y por ese mismo motivo, le estamos dándole la gracia primeramente a Dios. Y como Dios dijo, que bueno y que delicioso es meditar a los hermanos de comunión. Y por eso estamos reunidos un día más. Este día es un día especial, es el 1 de agosto del año 2022. El cual Dios nos muestra su poder sobrenatural. Y no es casualidad que nos hemos unido este día por el día de Jesucristo, número uno. Número dos, darle vida a José Antonio. Y número tres, también a que los hermanos que vean este video, sepan que Dios tiene lo mejor para aquellos que buscan la presencia a diario. En el nombre de Jesucristo, le damos un fuerte abrazo a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a José Antonio. Y a todos los hermanos que están presentes. Y a todos los que están viendo el video. En el nombre de Cristo, a Jesús Dios, me lo bendiga. Pastor Emilio. A Dios le damos a Dios por tu vida, hermano José Antonio. Señor, estás en crecimiento, estás en buena voluntad de Él. Y en este instante te voy a profetizar que tú vas a ser un pastor exhortador. Gloria a Jesús. Que no te vas a confundir a nadie. No te vas a confundir a la palabra. Por eso damos la gracia que ya está levantando a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el ministerio pastoral con el pastor Hugo Valdés, el pastor Francisco Chamor y el pastor Emilio también. Gracias a todos, amigos, hermanos y hermanos. Ya estamos aquí saliendo también a las calles a predicar el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero de Jesús, no de los hombres, sino de Jesucristo. Dios los bendiga. Bendiciones. Shalom. 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 Shalom.